Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal y a otro vídeo de la guía al medievil y en este vídeo vamos a completar el regreso al cementerio Vale chicos, pues ya estamos por aquí Vamos a cambiarnos la espada Vale, que aparecen estos Vamos a aguantar el arma Pua, la vida Vale chicos, antes de continuar, aquí hay un secreto Vale, ya me he caído Vale, no pasa nada, lo volvemos a intentar Tenemos que saltar encima de las lápidas Vale, ahora bien Y nos dejamos llevar Ahora tendremos que saltar en la rampa esa que vemos Vale, ahora Uy, ya me caigo Vale, aquí como veis encontramos un frasco Un montón de oro Más frascos Y un libro Vale, pues ya hemos descubierto Un secreto Aquí la cámara no va Vale, saltamos Tenemos que seguir haciéndolo de las lápidas Para conseguir el trofeo Y vale, ya estos Nos vamos a poner La ballesta De secundaria Nos vamos a poner la espada Vale, a ver si les damos Ahora Vale, muertos Vale, pues vamos a seguir Vamos a saltar aquí arriba En cabeza Yo diría que son Lo más peligroso Vale, cogemos el oro A ver que queda otro Ahí también Vale, vamos a seguir Vale, vamos a seguir Aquí nos venimos Que aparecen todos Y volvemos hacia atrás Mirad Mirad, ya nos ha saltado el trofeo Ya tenemos un trofeo más Vale, vamos a continuar Vale, me he caído Vale, buena Vamos a coger el frasco Y mirad Podemos usar No ha hecho nada Ahí acercamos a los enemigos Y explotan Mira, aquí cogemos el escudo de plata Vamos a ver que le compramos Vale, pues esto ya estaría Vamos a subir las escaleras A mí para esta zona Me gusta la ballesta Vale, seguimos Vale, otro muerto Mirad, ahora aquí nos encontramos Una fuente de energía Que me viene bastante bien A ver Y como veis La puerta está cerrada No podemos pasar Vamos a venir aquí Que aquí ya tenemos la llave El escudo de plata Que hemos cogido Que chulo chicos Que recuerdos Ahí como veis tenemos perros Hay que tener cuidado Hemos desbloqueado una entrada Vale, pues ahí necesitamos Poner una runa Vamos a leer el libro ¿Quieres correr más rápido? ¿Quieres poder tirar paredes De una sola embestida? Lo único que tienes que hacer Es derrotar A los maléficos guardianes Del cementerio Y conseguir esta habilidad No volverás a salir De la tumba sin ella Nos hace falta la runa De las estrellas Y vale Vamos a venir por aquí Aquí salían más perros Si no recuerdo yo mal Si mira Aquí están Que los llaman Vale La runa de las estrellas Son lobos Vale, aquí cogemos más oro Por aquí no tenemos nada más Pues vamos a abrir la puerta Cogemos un frasco de energía Y aquí hay más oro Vale, aquí está el cáliz Como veis Va, cuidado con estos Es que estos vienen corriendo Muy deprisa A ver otro Se los botes que ha dado Vale, por aquí saltamos Vamos a empujar la roca La tenemos que empujar aquí al agua Para crear una especie de puente Y poder pasar Vale, vamos a coger Otro frasco de energía Vale, por aquí no hay nada más Vamos a volver a saltar Y ahora vamos a ir por aquí Mirad, ya podemos coger el cáliz Ya tenemos el cáliz La galería de héroes nos espera Vale, el último El último no lo hemos cargado Vale, otro muerto Vamos a seguir Y vale, vamos a empujar la roca Vale, ya tenemos otra más Vamos a coger la botella Aquí más oro Y esta es la última roca que nos falta empujar Vale, vamos a ver A comprar más Mirotes Volvemos a saltar Y vale chicos Pues esto ya estaría Esto ya estaría hecho Ya tenemos el cáliz Ya tenemos el cáliz también Pero aquí no tenemos nada más Vale, vamos a saltar Con cuidado Vale, ya estamos Bueno, estoy a tope Y vale, chicos Aquí tenemos al jefe de la zona Qué caras Vale, hemos desbloqueado una nueva entrada Y como veis Los jefes son los guardianes del cementerio Son dos lobos Nos tenemos que esperar A que se lancen Cuando se lanzan Pierden el escudo ese que tienen Y les podemos atacar Y esto hay que hacerlo así Poco a poco Hay que tener cuidado Que nos salgamos del círculo Cuando le quitamos Yo diría que Mitad de la vida Empiezan ya A saltar los dos lobos a la vez Ya saltan los dos a por nosotros Mirad, chicos Ya hemos matado a uno Como chillan Este ya no para Ya lo hemos matado Conseguimos otro trofeo Ahora sí Vamos a utilizar la fuente de energía Bueno, me he quedado Me ha faltado un poco Vale, chicos Pues esto ya está Fijaros aquí lo que hay Es una cosa curiosa Porque ahí en el otro no está Todo ha cambiado Fuera de la necrópolis Los caminos van por aquí Y van por allí La muerte dolorosa Aguarda en cada esquina Y en cada colina Buen viaje Vale, pues vamos a salir Vale, chicos Pues ya estamos por aquí Vamos a hablar con las gárgolas Es el centro comercial De la galería de héroes Y a esta vamos a comprarle Y vale, como veis Ya tenemos los cuatro cálices Si os dais cuenta Ya somos más visibles Y ahora tenemos que venir aquí Vale, nos da oro Y vale, chicos Pues Vamos a salir Pero antes vamos a ver Que ya tenemos el escudo de plata Que hemos cogido Y vamos a ver el libro En amigos no tenemos nada Aquí en enemigos Los lobos del cementerio ¿No es maravillosa la naturaleza? Esta bonita familia de lobos Ha encontrado un hogar feliz En el cementerio En su cubil Seis preciosos lobitos Esperan a que mami y papi Vuelvan con deliciosa carne fresca Bueno, quizá la carne del cementerio No sea la más fresca Pero sí que es fácil De encontrar sin peligro Pero permíteme que te diga Que en el resto de Galomir Los vengativos campesinos Han dado caza a estas bestias Hasta casi extinguirlas Gracias a Dios Esta última y feliz familia Se encuentra aquí En medio de la paz del cementerio Donde nada puede pasarles Vale Y aquí en jefes Tenemos los guardianes del cementerio Constituyen la última línea De defensa de la humanidad Contra los incansables muertos vivientes Impiguen que estos seres huesudos Entren en la tierra de los vivos Son el mejor amigo del hombre Pero no de Dan Pues vale chicos Vamos a salir Vale, ya podremos acceder a dos zonas nuevas Se lo dejaremos para el siguiente vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta la próxima Adiós